Música Hasta que te conocí se me arregló la vida Nada que me a mi rutina pero si el amor En la chapa todo igual mi casa es la misma Pero si tu estas conmigo cada dia es mucho mejor Yo no se que tienes tu pero a mi me fascina Encontrarme tu sonrisa cada tarde Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo y tu me abrazo soy el rey del mundo Y a tu lado no me falta nada Cada vez que dormimos empiernados Repetimos el milagro de volvernos uno y muy enamorados Siempre me pasa igual Me despierto amándote mas Yo no se que tienes tu pero a mi me fascina Encontrarme tu sonrisa cada tarde Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo y tu me abrazo soy el rey del mundo Y a tu lado no me falta nada Cada vez que dormimos empiernados Repetimos el milagro de volvernos uno y muy enamorados Siempre me pasa igual Siempre me pasa igual Siempre me pasa igual ¡Suscríbete al canal!